¡Suscríbete al canal! ¿En este momento estaba planeado? Fue actuado meramente. Bri es una gran actita. ¿Qué hicieron viejos cochinos? Viejos cochinos, ¿qué hicieron? No la conozco, no la conozco. Oye, hasta la letra se me olvidó. Todo es compañerismo, todo es... ¿Cómo se dice? Dramatización. Mucho drama, mucho drama. Gente quería drama y lo tiene. ¡Qué fuerte! ¡Ya! Yo le voy a subir. ¡No lo confia a mí! ¿Tú me restas y ni ni! ¡Nos le digas a Dios! ¡Deso va con el salón! ¡Y el arte demostra! ¡Que estoy sinatrono! ¡Cuanto me conocí! ¡La vida me perdí! ¡La vida me perdí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!